¡Hola! ¡Jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Grand Age Medieval, el cual es un juego bastante bonito. Y que, bueno, he cambiado los gráficos, estamos en una resolución de 21 novenos de 1080, o sea, de 1560x1080. Y, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal nueva partida. Claro que sí, campaña, ¿no? Que la he estado jugando un buen rato, unas tres horas o por ahí. Juego abierto, ta, 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 ta. Vale, pues vamos a ello, gente. Vamos a colocar aquí un blason, por ejemplo, así. Y así, ya está. Continuar, continuar. Europa. Vale, vamos a poner una región que va a ser España, ¿por qué no? Y vamos a ir a Lisboa, ¿no? Madrid, Córdoba. Córdoba sería interesante o incluso Madrid, más entrada. Pero no vamos a tirar a Córdoba, ¿no? Por eso de que estamos más en Sevilla y tal. En fin, saldo inicial, saldo de la IA. No, la IA va a ser igual. Vamos a ponernos más uno, más dos. No sé qué es eso. Más dos, más tres. Vamos a ponernos más uno, más dos, ¿vale? No sé muy bien lo que significan más dos, pero venga, un poquito más. Nivel de dificultad avanzado. Me da eso un poquito de miedo, pero vamos a dejarlo en normal mejor, ¿no? Creo yo. Vamos a empezar y... ¡Oh! Detalles. Precio máximo. Nivel de dificultad. Ajusta el valor en los costos de producción. Cuando empiezan, vale. Todo normal, ¿no? Eventos normal, pim pam. Vale. Si esto yo lo pongo así en avanzado, el detalle se pone ya un poquito más chungo, ¿no? Eventos frecuentes, tal, tal, tal. ¿Jugamos avanzado? Venga, vamos a jugar avanzado. Comenzamos. ¿Veis las dos flanjas negras, no? Pues es lo que tiene aquí. Es lo que tiene, en fin. A ver. Córdoba. ¿Deseáis recibir una breve introducción? No, gracias. Que lo conozco ahora mismo. Os voy a explicar un poquito el juego de qué va. Fijaos cómo se ve y me va bastante, bastante bien, ¿eh? Estamos jugando eso en 1080, pero bueno, realmente es un poquito mayor la resolución de Full HD, puesto que la pantalla es más grande y, obviamente, hay que meter más píxeles para que sea Full HD exacto. Así que, ¡ey, ey, ey! Mola bastante. Fijaos el mapeado, lo grande que es y extenso, ¿vale? O sea, es enorme. ¡Es enorme! Así que, bueno, nos vamos aquí a Córdoba. Y aquí, por cierto, ¿veis que tenemos tropas en el pueblo? Pues vamos a llevar a este buen señor y podemos llevarlo hacia aquí, por ejemplo. Así que, no sé, vamos a ir investigando zonas. Vamos a llevarlo, por ejemplo, ahí, a Portugal, a Lisboa y tal. Y mientras tanto, aquí podemos crear cosas. Prosperidad, de momento, exceso de producción, dice. Bueno, vamos a crear una mezquita pequeña. Así que, vamos a ello, pero también vamos a crear aquí unos dos. Y, además, cambiamos el modo para aumentar dos. En todo, no. En todo, no. En esto, no. Y en esto y en esto tampoco. Solo en estos dos. De momento, aunque el cultivo de cereales también podría ser interesante. Pero, de momento, vamos a construir esto solo. Que es lo principal, por así decirlo. Y, ahora, vamos a ver también qué hacemos. Por cierto, aquí en la parte derecha tenemos desarrollo. El cual nos permite, obviamente, como su nombre indica, desarrollar con estos tres puntos de desarrollo, de habilidad, pues, diferentes materias. Ya sea infraestructura o de producción. Como para mejorar un poquito la tecnología y tal, ¿no? Infraestructuras, aquí como, por ejemplo, técnicas de almacenamiento, que creo que sería buena idea. Caravana de trabajadores, que también es buena idea. Un ejército por aquí, para crear unidades de combate. Pero eso lo dejaremos más adelante, creo yo. Aún así, crear una escuela de monta, pues, yo creo que estaría bien. Creo. Creo. Pero, en fin. Luego, por aquí tenemos lanceros. Vale, aquí tenemos ya los especiales, que están abajito del todo. Los cuales, aquí en Escandinavia, solo se pueden reclutar en diferentes zonas. Francia y Polonia. Rusia. Tal, tal, tal. Bueno, pues... Pues eso. Nosotros no tenemos aquí a ninguno. Ah, mira, sí. A los piqueros. Me cago en todo. Claro, en Italia, lógicamente. Y en España también. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces podríamos hacer estos lanceros y luego estos piqueros. Que imagino que serán bastante buenos, ¿no? Yo creo que sí. En fin, el caso es que no me voy a parar aquí. Porque no tiene sentido. Vamos a ver cómo va Córdoba de momento. Y vamos a investigar. Madrid está aquí, no sé, como capital. Pero está como aliada, así a priori. Tenemos cuarteles también. Un almacén para crear. Taller. En fin. Necesitaremos diferentes cosas. También es verdad que siempre podemos configurar la producción. Podemos quitar, por ejemplo, la fruta. Y que en vez de fruta, pues, obtengamos, yo qué sé, carbón. Obtengamos cualquier otra cosa. Así que, bueno, puede ser interesante, ¿no? Puede ser interesante. Cosas que me gustaría. Bueno, creo, creo que lo que tiene sentido es las cosas que vayan faltando, ir creándolas en otros pueblos. Pero bueno, de momento no tengo mucha idea. Aquí en la posada podemos pillar más carros, por ejemplo. De momento no lo voy a hacer porque tengo muy poca población, muy pocos trabajadores. Luego comerciantes, que tampoco de momento. Aunque un comerciante sí que sería importante. Así que lo voy a reclutar ya. Y luego colonizadores. Que tenemos por aquí, pero necesitamos muchísima, muchísima población, ¿no? Para ir y colonizar una nueva región, una nueva zona. Así pues, luego también tenemos cuadrillas albañiles que nos servirán para construir esos edificios, ¿no? O esa aldea. Pero sobre todo y más importante, para crear caminos. Así que, vale, ok, ok, ok. Está todo, ¿no? Está ya todo dicho, sí. Nos largamos de aquí. Se está creando. Fijaos la ruedita. Y aquí esto empezará. De momento estamos en una velocidad de juego de por 1. Podemos aumentarlo a por 3, por ejemplo. Y veremos que esto va más rápido. Incluso si aprieto la barra espaciadora, veis que ha ido súper rápido esto, ¿no? Bien, esto se está haciendo. Esto también, esto también. Pues de momento vamos con nuestro amigo, el señor este. El cual va a estar simplemente investigando un poquito estas zonas, ¿no? Fijaos, aquí tenemos Lisboa. Y, ojo, ojo, ojo. Esto que es solicitud diplomática. Bueno, bueno, bueno. Aceptar, claro que sí. Vale, vale, cállate, chaval. Y aquí otra. De Oporto. Estupendo. Que está aquí. Que acabamos de llegar. Luego está Madrid. Pero que creo que con Madrid, como ya sale aquí, es que tenemos ya acuerdo comercial con ellos. Creo, ¿eh? Tenemos aquí un Chrome Lens. En el cual encontramos mercancías ocultas. Que es carbón. Sí, señor. Pues. Más un beneficio de 9.000 y pico. Esto sería lo primero que habría que hacer, ¿no? Dentro que cabe. Para así poder aprovechar bien. Fíjate, una cabaña de madera. Genial. Estamos completos. Eso simplemente es para que... Vale, por aquí puedo seguir yendo. Vale, nosotros tenemos una zona. Un área. Fijaos, este es el área con alt. Lo le he podido dar. Y es un área. Dolmen. A ver. De repente uno de ellos encuentra un cofre. Y lo abre. 20.000 pies acá. Sí, señor. Vale, como digo. Tenemos un área. Donde... Uy. Obelisco. Donde podemos... Eso. Donde podemos ir. Más allá no podemos ir. ¿Cómo aumentamos este área? Pues aumentando de población. Aumentando y creando por aquí nuevas zonas. Que aumenten a su vez... Eso. El radio, ¿no? Así que, bueno. Mola. Vale, podemos ir a África. Porque el radio nos lo deja. Así que nos lo indica. Luego por aquí no sé qué es lo que hay. Pero en fin. El caso es que... Vamos a ir hasta aquí. Hasta donde podamos realmente. Porque no podemos ir mucho más allá. Así. Sí. Y perfecto. Mientras tanto por aquí como va esto. Esto ya se ha construido. Lo que pasa que, como veis, falta mano de obra. Aquí nos lo indica también. Exceso de producción en cuanto a trigo. En cuanto a cereales. De momento vamos bien. En cuanto a comercio. Aquí tenemos nuestro mercader. El cual puede empezar a vender, por ejemplo, todo esto. Os explico un poquito el comercio. Como va, ¿vale? Esto lo voy a poner en por uno mejor. El comercio. Cuando tenemos muchísimas... Muchísimos materiales. Obviamente el ofrecer esos materiales nos cuesta muy poco dinero. Y si le ofrecemos a alguien estos materiales. Cuando a ellos les faltan. Le podemos exigir que nos den mucho más dinero por ese material. Así que a nosotros, por ejemplo, esto. Podemos pillar de esos 232. Podemos pillar, por ejemplo, 100. Y nos va a costar 36%. Que son 3.600. Y ahora con este buen señor. Que está aquí. Que por cierto tiene diferentes carros. En total tenemos todos estos. Vamos a ampliar... Vamos a ampliar, por ejemplo, a 5. Que sería 500. Fijaos, aquí está la zona de carga. Ok. Podríamos ampliar todo esto todavía más. Pero, obviamente, llegando ya aquí. Como veis, el numerito este aumenta. ¿Por qué? Por la demanda. Así que, de momento hacemos esto. Vamos a pillar también un montón de esto de aquí. Y yo creo que más o menos ya estaría, ¿no? Incluso, si lo aumentamos otro poquito. Podríamos aprovechar... Ahí está otro 100. De momento, ladrillos y madera lo voy a dejar tal cual. Y me voy a ir a Madrid. Fijaos. Y ya se va yendo a Madrid. Mientras tanto, este buen hombre... Pues por ahí que va. Vámonos por 3. Sigamos. Y sigamos. Ahí está. Muy bien. Por aquí hemos encontrado algo. Un tremecén o algo así ponía. No sé muy bien lo que es, ¿eh? Vale. Por aquí. Y por aquí. Estupendo. Mientras tanto, aquí ya hemos llegado. Así que aquí podemos... Fijaos. No le hace falta carbón. Pero ladrillos y madera sí que le hace falta. Y trigo. También le hace falta trigo. Así que le podemos dar, por ejemplo, todo esto de trigo. ¡Bum! Y hemos ganado bastante. Hemos ganado bastante más de lo que nosotros nos ha costado sacar ese trigo en este caso, ¿no? Así que guay. En este caso, por ejemplo, a mí no me interesaría el vender todo esto. Un poquito quizás. ¿Vale? Pero no todo porque lo vendemos al mismo precio y eso tampoco es plan. Luego, estaría bien crear un acuerdo comercial con los otros pueblos. Y ya de paso, voy a irme a Córdoba de nuevo. Mira tú que bien. ¿Qué tenemos aquí? A ver, molino. Un grupo de bandidos se le echa encima. ¿Cómo? ¿Cuántos son? Vale. ¿Me los cargo o no me los cargo? Vale. Aquí veis un poquito el tamaño de la tropa. A ver. Somos una unidad, se supone. Y espero ganar. Vamos ganando también experiencia y todo el rollo. Yo sí he mocanado. Eran débiles. Molino viejo, un tesoro y 20.000 de piezas. Sí, señor. Pues venga. Esto no sé muy bien qué es. Tremecén. Vale. Creo que es alguien que está construyendo. Sí. Alguien que está construyendo una ciudad aquí. Tremecén. ¿Eso de quién es? Bueno. No sé muy bien de quién es. Pero. Ok. Mientras tanto. Aquí. Este buen señor va a pillar un montonazo de ladrillos. Así a priori. Todos estos. Y todo esto de madera. Y ya estaría. Prácticamente. Ahora mismo no mucho más. No mucho más. Y nos vamos a ir a Madrid. Que sí que podemos vender. Y luego. Pues ya veremos si nos vamos a Porto. O a donde sea. Vale. Vamos a volver. Vamos a ir aquí a este naufragio. A ver si podemos conseguir cosas. Y esta cabaña de madera. No sé si lo habéis leído antes. Pero nos daban unidades. Así que cuando estemos muy débiles. Fijaos que estamos también navegando. Tenemos también la posibilidad de navegar. Aunque eso parece que lo elige solo en el juego. No tarda en encontrar algunas mercancías. Ahí está. Tenemos pescado. Y demás. Bueno. 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 Vamos a ir por aquí. Para terminar. Y aquí por ejemplo. Podemos vender todo esto. Y todo esto. Fijaos que hemos sacado muchísimo más dinero. No sé si habéis fijado o no. Pero. Os lo aseguro que hemos sacado mucho 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 más dinero. Así que guay. Aquí ya no hay nada. A lo mejor alguien lo ha pillado. Molino viejo. Un grupo de bandidos. Oh no. Parece que son superiores. ¿No? Vale. Vale. Vamos a huir. Vamos a huir. Que nos quedan cinco. Y no es plan. No es plan. Bien. Mientras tanto. Por aquí. Cuarteles. Y monasterio. Vamos a crear un monasterio. Construimos. Y de momento. Vamos a continuar también con ese buen hombre. Con este comerciante. Obviamente nos meteremos en batallas. Y tal. Así que. Ojito. Cuidado. Vamos a empezar a comerciar con Lisboa. Con Oporto. Y todo el rollo. Así que. Bueno. Simplemente eso. Vale. Por aquí estamos llegando. Ok. Fijaos la velocidad de movimiento que tenemos. Una carpa. Esto creo que era para mejorar. Exacto. La experiencia. No me interesa mejorarla. Lo que sí que me interesa es ir a esta cabaña. Cabaña para poder tener a esos cinco o esas cinco unidades. ¿No? Y recuperarlas. E incluso. Si ahora vamos a ir. Vamos a ir ahora a la carpa gente. Porque. Me interesa gastarme 12.000 quizás. Para un 94%. Que es subir un nivel. Se supone. Se supone. Vale. Vamos a sacar un poquito. Fijaos. Vamos a sacar todo esto. Vamos a sacar todo esto. Vamos a sacar también de lana. No. De pescado por ejemplo. Podemos sacar bastante también. Y de trigo. De trigo ya no podemos sacar más. Porque no me da aquí. El. El tamaño. Así que bueno. Nos volvemos. Y por aquí. Continuamos. Vamos a intentar hablar con Oporto. Y con Lisboa. Luego podemos. Crear rutas comerciales. Vale. Que vayan automáticamente. De un sitio a otro. Es más. Lo podríamos crear ya. De hecho. Pero bueno. De momento me interesa. Lo que vendría siendo. Crear. O enviar una oferta. Como por ejemplo. 10.000. Venga. Ok. Estamos 45% de. De amistad. Y acuerdo comercial. Vamos a ver si aceptan. Dicen que no. Un poco. Bueno. Vamos a mejorarla un poco. Vamos a poner 15.000. La estoy mejorando bastante. Ojo. Ojo. 15.000. De acuerdo. Así sea. Muy bien. Pues. Estupendo. ¿Qué es lo que necesita en esta peña? Comercio. Fijaos. Ladrillos. Pescado. Por ejemplo. Cereales. Que nos sobran a nosotros un montón. Vale. Estupendo. Ahora. Aquí. ¿Qué vamos a vender? Bueno. Esto parece aburrido al principio. ¿No? Pero a ver. Es que es el principio. Como su nombre indica. Así que. De momento. Es lo que hay. Podemos comprar. Por ejemplo. Un poquito de cerveza. Fijaos. Me cuesta. 1263. 1263. Gente. 1263. Aquí podemos vender un huevo. Boom. 1263. Vamos a irnos ahora a Oporto. 1263. Bueno. Luego por aquí. Fijaos que esto está mejorando. Ahora os cuento un poquito. Y. Mil. Mil cuántos. 1283 era. Ya no me acuerdo. Bien. Pues vamos a venderle. La cerveza. A estos no. Bueno. Aún así. Si se lo vendiéramos. Sacaríamos 1500. O sea. Ya sacaríamos 200 más. Así que. Ojo. No es tontería. ¿No? Vale. Por aquí podemos sacar esos 3000. Aquí nada. Aquí podemos sacar. También. Un buen dinero. Y por aquí. Todo esto. Sí señor. Sí señor. Aquí podemos sacar un poquito más. Ahí está. Mientras tanto. Por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues diplomacia. Venga. Vamos a enviar una oferta. Vamos a añadir. 10000. Y. Acuerdo comercial. Si la dobláis. Será trato hecho. Venga. Vamos a enviar. Yo doblar tampoco. Pero 18000. Venga. Me estoy planteando. Aceptar por madera. Ok. Muy bien. Pues ya somos amigutis. Así que. Vámonos con. Este comerciante. Vamos a ver aquí. Qué es lo que necesitan. Y. Vemos que necesitan madera. Que necesitan pescado. Y trigo. Trigo. Así que de momento. Nuestras. Nuestra fortaleza. Va a ser la madera. Y los cereales. De momento. ¿Vale gente? De momento. Así que. Guay. En ese sentido. Bien. Por aquí. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Fijaos que aquí. En la parte derecha. Tenemos cuadrilla de albañiles. ¿No? Pues podemos. Por ejemplo. Llevar a este buen hombre. Para acá. Y fijaos lo que pasa aquí. Brujería. Ahora. Os lo mostraré. Fijaos la cerveza. Que ellos no tienen nada. Y si le doy toda. Son 1900. Cuando a nosotros. Nos ha costado. 1200. Así que vamos a ganar. A más de 600. ¿No? Así que. Por nueve cervezas. Solo. Potoma. Para ti. Y aquí también. Fíjate. 6100. Y de trigo. También. Un montonazo. Fijaos. Por ejemplo. Todo esto. 57. Y luego. Pues. Yo que sé. Mientras va pasando el tiempo. Es más. Vamos a volvernos para acá. Para pillar más unidades. Y demás. Vale. Aquí yo creo que podríamos crear. Una especie de ciudad. Por ejemplo. Con vino. Pescado. Vale. Sí. Sería interesante. En esta zona. A ver si hay pescado. Aunque con alt. Fijaos que podemos ver un poquito. La riqueza. ¿No? De ese terreno. Bien. Antes de empezar con esto. Aunque. Realmente. Debería empezar prácticamente ya. Aquí. ¿Qué pasa? Solicitud diplomática. De Abu Haba. Almin. ¿Qué pasa? Buenos días. Don. Jefe. Acuerdo de tránsito. 20.000 me da. Guap. Vámonos. Muy bien. Este tío. Tiene que ser el tonto este de aquí. El Tremnet. Este. Así que. Bueno. De momento. Es que no tenemos mucha área. Bien. ¿Qué hacemos pues? Vale. Aquí tenemos otra cosa. Que son. Ah. Que tengo a otro colonizador. Por aquí. Que guay. Vale. Pues vamos a llevar a otro colonizador. No sé. A esta zona. Por ejemplo. O a esta zona. A esta zona. No me convence mucho. No. Mira. 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 Esta zona que rica es. ¿No? Esta zona tiene buena pinta. Vamos a llevarlo para allá. Mientras tanto. A este otro. Lo vamos a llevar. Aquí también tenemos. Buena zona. Vamos a llevarlo. Aquí no hay peces. ¿O qué pasa? Sí. 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 Hay peces. Lo que no hay es. Viñedos. Mira. Aquí tenemos. Viñedos. Guau. Aquí tenemos montones de cosas. ¿No? Un. Dos. Tres. Y podríamos hacer también cerveza. Cerveza que aquí creo que no tenían. Y aquí sí. Sí me parece que estaban haciendo. Bueno. No. No tienen tampoco. No deberían tener. Hmm. Podría ser interesante. En. Esta zona de aquí. A ver. Esta. No. Esta zona de aquí. Podría ser bastante interesante. Y de hecho. La voy a pillar. Vamos a construir pueblo. Vamos a construirlo ya. Alcántara. Muy bien. Pues vámonos. Muy bien. Bonita tierra. Sí señor. Eh. Vale. De momento. Uf. De momento. Estamos a tope. Gente. Vamos a crear. A una. A un señor. Albañil. Vale. Y de momento. Pues bastante guay todo. ¿No? De momento. Ahí nos expandimos un poquito. Y demás. Vale. De aquí podríamos pillar por ejemplo estos materiales. Podríamos pillar también arcilla parece. O cerámica. Así desde aquí. Y también pillaríamos. Eh. Uh. Viñedos. Vino. Eh. Madera y tal. Vale. Lo que yo quiero también es no. No. No tener hambruna. Así que eso también es importante. Ahí no vamos a tener pescado. Pero pescado ya tenemos en otra zona. ¿No? Tendríamos cerámica también. Bueno. Yo creo que puede ser interesante. ¿No? Este sitio. Porque nos daría cerámica. Nos daría esto y esto. El vino. No sé si lo haré. Pero. Bueno. Y el pescado es curioso. A ver. Aquí puedo pillar lo mismo todo. ¿No? Con chile. Pues si puedo pillar lo mismo. Aquí. Pues mejor que mejor. Vamos a crearnos una zona. Huesca. Vámonos. Y tan bonita. Sí señor. Estupendo. Pues. Empezamos. Así. A tope. Gente. ¿Qué os parece? El juego. A ver. Es simpático. Es bonito. A mí me gusta mucho visualmente. Es muy 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 bonito. Como digo. En fin. Ahí estamos creando Huesca. Vámonos. Ahí a tope. Gente. Ahí a tope. Ahora lo que tenemos que hacer. Con el señor que acabo de crear. Esta cuadrilla. Es crear un camino. Un camino que vaya de aquí. Aquí. Pero quizás no por aquí. Sino que vaya más por esta zona. Uy perdón. Por esta zona. Ahí está. Ahí está. ¿No? Así. Así sería muchísimo mejor. ¿No? Es espectacular. Vale. Y otra zona quizás. También de aquí a aquí. Pasando por esta zona. Yo creo que aligeraría un poco. O quizás no. Yo creo que mejor. Mejor no. Mejor no. Luego de aquí. Uy. Perdón. 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 Una zona de aquí a aquí. También estaría bien. Pasando por. Bueno. Por aquí. En línea recta. Boom. Yo lo veo bien. Vale. Luego otra zona. Que sea de aquí. Hacia aquí. Obviamente pasando por ahí. Así que esto lo voy a quitar. Que sea de aquí. Y ya está. ¿Podemos pasar por ahí? Sí. Vámonos. Genial. Y otra zona más. ¿Nos vamos a quedar sin dinero? ¿O me lo parece a mí? De aquí a aquí. Pero pasando. Un poquito más. Por. Hombre. Yo decía. Hombre. Si tiene que ir por aquí. Obligatoriamente. Pues entonces nada. A ver. Yo creo que esto es más recto. ¿No? No gente. No es esto más recto. Que. Que tener que hacer así. Yo que sé. Yo de momento voy a hacer este tipo de caminos. Ah. Que no puedo. No puedo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Así sí que puedo. Así también puedo. Así también puedo. Pero así no. Qué curioso ¿no? Así tampoco puedo. Bueno. Pues nada. Que se queda así. Tal cual. Una ruta espectacular. Ya. Ya incluso así. Ya es algo mejor ¿no? Digo yo. A ver. Estaría bien gente. Que pudiéramos enlazar caminos. De otra forma. Pero bueno. Que a ver. Tampoco pasa nada ¿no? Por cierto. Esto en Oporto están teniendo problemas con hambruna. Sí señor. Sí señor. Pues es nuestro momento para. Boom. A saco. Pillar todo esto. 24. Pillar un montonazo de fruta también. Que vamos a poder vender ahí guay guay. Pescado también un montón. Pescado también un montón. Ahí está. Y ya de paso vamos a pillar un montonazo de esto. Lo que podamos. Por ejemplo esto. Y esto. Igual esto no tanto. Y un poquito más de esto. Un poquito menos de esto. Y más de esto. Otro poquito menos. Y otro poquito más. Una cosa más así. Vale. Y ya podemos irnos por ejemplo para acá. Muy bien. Aquí. ¿Qué vamos a crear? Pues vamos a crear. Así a priori. Mira. Podemos crear vino. Podemos crear carbón. Que de momento no me llega a convencer. Podemos crear pescado. Que eso sí que me convence. Eso así a priori. Esto no. Bueno. Vamos a pillar todo esto. Serían cuatro. ¿Alguna cosita más? Podríamos pillar cerveza en un futuro muy cercano. Muy muy cercano. Vale. De momento. Está esto aquí. Y esto lo vamos a empezar a hacer. De momento. Yo creo que no. Nos cuesta 24.000. Que sí hombre. Que sí. Pues claro. Pues claro hombre. Aquí estamos llegando para allá. Aquí tenemos a nuestros compañeros. Y aquí siguen teniendo hambruna. Así que eso es bueno. O sea. Es bueno para nosotros. O es malo para ellos. Claro. Vale. Por aquí. De momento. También voy a hacer más cosas. Como por ejemplo. Vino. Esto y esto. Los quiero sí o sí. ¿El vino alimenta gente? No. El pescado sí. Eso está claro. Esto nos va a dar alimentos. Son cuatro. Y me faltaría un quinto. Que va a ser la cerámica. Así que. No. 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 Va a ser. Va a ser. Perdón. Artículos metálicos. Esto y esto. O sea que. Esto lo tendría que quitar. Muy bien. Aceptamos. Aceptamos gente. Aceptamos. Vamos a construir esto también. Y de momento. Esto sí que puedo. Pillarlo todo. Son 24.000. Sí. ¿No? Vamos a aumentarlo. En dos. O en tres. En tres. ¿Qué cojones? Bueno. Vamos a poner dos. De momento. Y ya está. Que esto va. Va demasiado. ¿Eh? Esto va demasiado. Y. Ah. Por cierto. Nosotros ahora podemos crear. Aquí. A comerciantes. Vamos a crear a dos. Dos nuevos. Por cada ciudad. Tenemos uno nuevo. Así que. Eso es importante. Bien. Aquí. ¿Qué es lo que vamos a vender? Vamos a vender todo esto. Así a saco. Esto también a saco. Vamos a vender comida. Que ahora mismo. La necesitan. Un poquito. ¿No? Que no queremos que se nos mueran de hambre. Aquí los. Los compis. Vamos a irnos para acá. Y. Igual aquí compramos cosas. ¿Eh? Ya veremos. Vale. De momento. Yo creo que vamos bastante rapiduti. ¿No? Madre mía. Cuando empecé con el juego. En el modo historia. Luego me. Me creé un modo. Antes del modo historia. Jugué una partida. De dos horas. Y. O sea. Todo lo que he hecho ahora. Fueron prácticamente. En. En. En una hora y media. ¿Eh? Os lo digo. Totalmente en Sirius. Vale. Todo esto lo podemos vender. Fijaos por cuánto. Eh. Que más. Que más. Que más. Lemones. Tienen bastante. Y. Ya estaría. ¿No? Más o menos. Ya estaría. Ya estaría. Pues. Vamos a volvernos. Exquisito. Lo malo que vamos a necesitar. Bastante ladrillos. Y demás. ¿Eh? En eso. Mmm. En eso tenemos que aumentar la producción. Por otra parte. De. Hablando de producción y demás. Aquí todavía no sé muy bien qué voy a hacer. ¿Eh? Todavía no lo sé. Bueno. Bueno. De momento que hagan cosas. Y ya está. Aquí. Vamos a crear. Y vamos a pillar. Perdón. Uy. Tenemos que pillar. Más cositas. También. Sin duda. Con mucho gusto. Ya vamos de camino. Este. Esperate. Que es nuevo. Aquí. Tengo que crear. Lo que vienen siendo más carros. Pero muchos. ¿Eh? Vamos a pedir nueve carros. Que se vayan creando. Para que estos comerciantes. Puedan llevar recursos. En grandes dosis. Yo creo que eso va a ser lo más. Lo más idóneo. ¿No? Aquí puedo pillarme más. Madre mía. La madera está un poco así. ¿No? Pues vamos a aumentarla. Un poquitín. Ahí está. Le aumentamos un nivel. Y bueno. Esto. Lo podemos ver un poquito mejor. Que mientras tanto. Voy a ir moviéndome. Sin duda. Vamos a ir para allá. De momento. Espérate. Espérate. Que puedo hacer algo más. A ver. Por aquí. La maderita. La podemos vender. ¿No? Pues eso. El trigo. Ya lo podemos vender. Otra vez por aquí. Y la fruta. También la podemos vender. Más o menos. Vale. Guay. Te vas a venir para acá. ¿Y tú? ¿Qué? Pues tú. A vender también. Todo esto. Muy bien. Vista general. Pues de momento. Esto se está haciendo. Y aquí. ¿Qué pasa? Aquí. La pescadería. Me interesa. La mina de carbón. Pues no lo sé. Aquí. ¿Qué puedo crear? Luego. Pues tampoco lo sé. Cerámica. Pues sí que podría. Podría crear cerámica. Y carbón. El pescado. Me lo quedo. Luego podría crear. A ver. Sería. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. El vino. Lo voy a necesitar. Lo voy a necesitar. Creo. A ver. Aquí voy a bajar un poquito el tiempo. Porque si no. Me empiezo a enmarañar un poco. Como digo. Aquí el vino no lo voy a obtener. Como no voy a obtener vino de aquí. Lo voy a tener que obtener de otra parte. Así que. Esta parte podría ser bastante buena. Para producción de vino. Que ya estamos en ello. Así que. Vamos a crear vino. A tope. Vamos a crear tres. De pescadería. De trigo. Y de todo. De esto no. Y de esto tampoco. Que no me convence. Vamos a construir eso. Y de momento. Ya estaría. Aquí ya podemos vender. Todo esto. Estupendo. Y a continuar. Aquí mira. Ya podemos aumentar un poco. Vamos a ver. Que más podemos. Por cierto. Esto ya lo voy a poner. Por uno. Y vamos a pillar. Más comida. Más cereales. Más pescado también. Y mucho más. De esto. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Bueno. Más o menos. Vamos a irnos. Para allá. Un largo camino. Todavía. Queda. Pero bueno. Exquisito. Vale. Vamos a ponerlo mejor. Por tres. Porque si no. Vamos a tardar mucho. En llegar. Luego. Posada y demás. De momento. Voy a pasar. Aquí es que necesitamos. Vamos a empezar. A desarrollar cosas. Como por ejemplo. Cerámica. Creo que va a ser interesante. El taller. También va a ser interesante. Y la cerveza. Quizás también. A ver. De momento. Tengo claro. Que esto y esto. Van a ser muy interesantes. ¿No? Vale. De momento. Eso. Está claro. Y esto. Es lo que voy a hacer yo. Aquí. Voy a crearme. Un taller. Boom. Y en el otro. ¿Qué me hago? ¿Podría pillar ladrillos. Así a priori? Nah. Cerámica. Una cosa que tenía yo pensada. Era la cerámica. Así que. ¿Por qué no? La cerámica. Como vais a ver aquí. En producción. La cerámica. Va a consumir. De carbón. En cambio. La herrería. Va a consumir. De metal. Y de carbón. Así que el carbón. Hay que ponerlo. A tope. A tope. Por lo cual. Ahora mismo. Lo que vamos a hacer. Es subir más. Uno en todo. No. En todo no. Solo en esto. Y ya está. Porque si no es demasiado. Fijaos el dinero. Que se nos ha reducido. A la mitad. Colegis. Se nos ha reducido. A la mitad. Luego. Por otra parte. Por aquí. Ya estaba todo bien. ¿No? Aquí tenemos más mina. Que podríamos incluso. Ya que. Aprovechar esta mina. Para crear más. Cerámica. Pero. Ya veremos. Porque igual. La cerveza. También sería interesante. ¿No? Ya que estamos creando aquí. Cereales. O incluso. Quitar. El carbón. Ah no. No. Porque no tenemos miel. Porque decía. Que con trigo y miel. Podríamos. Pillar. Y hacer pasteles. Así que. Eh. De aquí. No hay muchas más. Cosas que hacer. Que la. La cerveza. ¿No? Realmente. Que otra cosa. Podría hacer yo aquí. La cerveza. Tiene sentido. Porque si no. Por otra parte. Por aquí. Que. 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 Fijaos. Aquí. Podríamos. También. Crear. Cerámica. Y. Tal. Podríamos. Quitar. Por ejemplo. La. La lana. Y la fruta. Y crear. Eso. Carbón. Y cerámica. A tutiplen. Bueno. De momento. No sé. De momento. Vamos a ir. Yendo. Ah. Y por cierto. Tenemos. A estos albañiles. Para. Mejorar, si no me equivoco A ver, aquí así a priori Aquí tenemos cuantos carros Vale, aquí voy a disminuir un poquito los carros Ahí está Y voy a meter aquí un montón de construcción Sí, aquí voy a tener que meter también tela Me cuesta 40, pero es que es lo que hay Así que, nada, nos vamos para acá Y genial Esto lo vamos a tener que hacer Y va a ser más 3 No, va a ser más 2 De momento Y aquí va a ser la cerámica Cuando pueda O la cerveza, no lo sé todavía No lo sé todavía porque es que la cerveza la puedo hacer también en Córdoba Pero bueno Mientras tanto, por aquí vamos a mejorar esto Vamos a aumentar los carromatos Vamos a poner todo esto de 400 Vamos a, vamos a nada Vamos a bajar un poquito esto Vale, vamos a subir Esto, esto también Y esto Y ya estaría Vale, aquí ya hemos llegado a Huesca por fin Podemos vender ahora un montón de materiales que necesitan Y ya estaría Y ya estaría Uf, vale Va, 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 vale Va, va, vale Aquí este señor Solicitud diplomática Ojo, acuerdo comercial Terrateniente Abujarabajalajalim Vale, el tío este No sé dónde está El tío este Pero nos vamos a ir para allá, gente Aunque antes Antes de irnos para acá Vamos a irnos a este pueblo Y vamos a ver el comercio de este otro De Oporto Que vemos Que bueno Siguen faltándole vino Eh... carbón Vino, carbón Y pescado Podríamos crear ladrillos incluso Y aprovechar un poco la demandita Vamos a crear ladrillos Vamos a crear ladrillos Y aquí además vamos a poner toda la madera Que tengamos Así, perfecto Más ladrillos a tope Y ya está A tope, gente A tope, vamos a irnos para Aporto Mientras tanto a intercambiar cosas Y aquí en Lisboa que es lo que necesitan También madera Ah claro, aquí tienen ladrillos Por lo que este señor va a darle ladrillos A Aporto y el otro le va a dar madera Aquí a Lisboa Pero bueno, vino siguen sin tener ninguno De los dos, así que ahí podemos sacar bastante Y pescado también También podemos sacar bastante de pescado Eso está guay Vale, como eso ya lo hemos visto Vamos a llevar a este buen hombre Hacia Hacia aquí Diría yo O hacia aquí Es que hacia allí no puedo llegar, ¿no? No puedo llegar a Churchill Por muy poquito Y si construyo por aquí alguna zona No sé yo si me atacarían o no La verdad es que no tengo ni idea Pero bueno, antes vamos a ver si podemos comerciar aquí Sí, sí, este es el sitio donde podemos comerciar Comerciar Y como veis, pues Todo esto Pescado, mucho pescado y trigo, ¿no? Está guay Está guay eso Vale, vamos a dar aquí cositas Como por ejemplo Todo esto Y todo esto Y ya está De momento Ya está A ver Algo más Mira, aquí podemos sacar un poquito Y ya estaría Mientras tanto por aquí podemos vender los limones Y podríamos pillar un poquito de cerveza Pero Sí, vamos a pillar un poquito más No hemos gastado, no sé cuánto me he gastado Pero Creo que no está mal Creo que no está mal Además este tío tiene 200 Para cargar y este 400 Vale Vale, 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 vale Mientras tanto aquí sigo vendiendo Vale, esto ya lo vamos a automatizar Porque O sea, si no es un coñazo hacer todo esto Todo el rato A ver Que es verdad que al principio Pues estás atento y todo eso Pero A ver Que luego ya Luego ya cansa, ¿no, gente? Así que venga Ya hemos llegado por aquí Y vamos a bajar y quitar esto También esto Y también esto Perfecto Y vamos a pillar otro poquito más de cerveza Y otro poquito más de esto No, yo creo que de eso no hace falta De piel en cambio Sí que vamos a pillar otro poquito Dos unidades Que me habrán costado unos Un 300, creo No estoy seguro Pero bueno Vamos a cargar aquí con más cositas Por ejemplo, todo esto Y vamos a dejar La cerveza Fijaos 4 mil y pico Sí señor Vamos a conseguir un poquito de lana Para repartir por ahí Por ejemplo Aquí a Lisboa Y esto ya pueden vender Limones No mucho Madera Así que pueden vender Pero madera ahora mismo Me parece que Me interesaba Aquí en Alcántara, ¿no? No tenían problema de madera Exacto Madera 9 9 de madera, ¿vale? Que podemos vender entonces 14 ¿Dónde estás? 14 Aquí está No, 14 no 16 He contado mal, ¿no? ¿O qué? La verdad es que no lo sé No sé cómo he contado mal Pero bueno Miel Vamos a pillar un poquito de miel 24 por ejemplo Y nos vamos a Alcántara Vale, 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 vale Aquí lo dicho Podemos ahora vender Todo esto por 600 Que no está nada mal Y todo esto por casi 350 O sea Unos 60 más Que hemos sacado, ¿no? Prácticamente Muy bien Ojito que se chocan Fijaos que aquí En esta línea recta Van como muy rápido Pues eso lo podemos Mejorar también Para, por ejemplo Fijaos Le damos a las cuadrillas De albañiles Y aquí Mejorar calzada Podríamos mejorar esta Que serían 5000 Vale Las manos fuera de los bolsillos Y ahí está mejorando La verdad es que quería yo mejorar Quiero mejorar esto Esto Ay, esta ya no puedo mejorarla Esta sí Esta también Esta también Y ya está Esta de momento no la voy a mejorar ¿Cuánto me aumenta el precio? 5000 Bueno Ya que estamos ¿Por qué no? Hora de mejorar Y mejoramos todas estas Carreteras Caminos Calzadas O como queráis llamarlo Muy bien Aquí podemos Comprar Y sobre todo Aumentar El tema este Aunque había 600 Vale A ver Tenemos uno Tenemos otro por aquí Que este 500 Vale Más o menos Está todo bien ¿No? Limones Vamos a vender Todos estos Trigo También vamos a vender Un poquito Por aquí Miel también Fijad la miel Ahí a tope Y vamos A continuar Por aquí A ver aquí ¿Qué pasa? Perdonad que Ahora mismo Este así todo el rato Pero es prácticamente Lo que tengo que hacer Vamos a comprar Todo esto Vamos a comprar También LOL Todo esto Que nos viene bien El comprarlo Porque Todo lo que hemos perdido Luego lo vamos a vender A Oporto O Alcántara Y vamos a ganar Dinerito con ello Vale Aquí ya hemos llegado Podemos seguir Comprando un poquito Más de Frutas Que se vende Muy bajo Pero bueno Es lo que hay Luego por aquí Todo esto Otro poquito más Y esto ya Más a tope Gente Más a tope Y para acá Que nos vamos La verdad Que no carga Mucho El carro Llámame loco Pero no lo carga Mucho Vale Aquí podemos vender Todo esto Podemos vender Todo esto Y ya está Ahí la piel Pues se la vendemos Ahora a Alcántara Como veis Son muchos pasos Pero A ver Lo estoy haciendo Todo manual En nada Voy a empezar a hacerlo Como veis aquí Tratar Trazar ruta comercial En nada ya Lo voy a empezar a hacer De momento Aquí necesito Pillar más Materiales Vale Cuando digo Lo voy a empezar a hacer Ya Es ya Es ya 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 Aquí Que pasa Que podemos vender Que Todo esto Y Ya estaría Aquí vamos a comprar Un buen Tocho Y aquí Otro buen Tocho Y para acá Que vamos Y ya Una vez De aquí Bueno Primero a Madrid Para venderle Algunas cosillas Y luego aquí Para vender Estas otras Muy bien Y ya aquí Yo creo que Ya podríamos empezar A crear Una ruta comercial Así Entre Nosotros Únicamente Al menos de momento Al menos de momento Para empezar A A eso A aumentar Todo Vamos a construir Esto Ok Y aquí Lo mismo Aquí vamos a empezar A construir Todo esto En cuanto podamos Que de momento Necesitamos Muchísimos Muchísimos Materiales Pero Muchísimos Muchísimos Mira aquí Podemos vender Todo esto El trigo No lo voy a vender Esto tampoco Lo voy a vender No No Ya está Cerveza Así que voy a comprar Fijaos Voy a comprar Diez Doce Mil setecientos Casi Mil setecientos Casi Y seis Mil setecientos Casi Gente Venga Rapiduti Por cierto Creo que tenía Otro Aquí está Perfecto Aquí voy a hacer Un camino Que va a ser Espérate Que me he rayado Ahora mismo A ver Que sí Que muy bien A ver Mil setecientos Casi ¿No? Pues mira Dos mil doscientos Y pico Luego aquí Vamos a vender Todo Quiero vender Todo el trigo Aquí todo esto Aquí fijaos Todo esto Y todo esto Sí señor Vale A ver Tengo aquí a uno Tengo aquí A otro Tengo a este señor Que pesado Buenos días Jefe Trata de paz Aceptamos Si me das dinero Colega Venga A callar Me falta A ver Tenemos un comerciante Por aquí Que vamos a vender Todo esto Por aquí Vale Ahora El otro comerciante Es este Y este Es el que Va a hacer esto Ahora sí Muy bien Y ahora Este tío Va a vender Aquí Aquí no va a vender Una mierda Así que se va a ir Para arriba Y este Creo que ya puede vender Todo Todo esto Más o menos Vista general ¿Qué más hace falta comprar? De momento Nada De momento Nada Con mucho gusto Vale Y vamos a crear Ya Hay unas Unas rutas Mientras tanto Aquí sí que podemos vender Esto un poquito más Más alto de precio Y aquí lo mismo Ya podemos hacer Unas rutas De aquí a aquí Y ya está Y que esto se vaya generando Por sí solo Vayan vendiendo Que vayan pillando los recursos Que van necesitando Y todo el rollo Y prácticamente Ahora mismo estamos en paz Con los Con los árabes Estos No con los árabes Con los No sé No sé ni quiénes son ¿Quiénes son? Bueno Vamos a ver un poquito Que tenemos un punto de experiencia Quizás para la cerveza Quizás Ya veremos Porque todavía no lo tengo claro Igual podría ser más interesante Yo que sé La minería ¿No? Triplica la producción De minas de carbón Y duplica la producción De minas de metal Igual esto es muy interesante Antes que la cerveza Yo que sé ¿No? Por otra parte Tenemos aquí también Técnicas de almacenamiento Tenemos también Un taller de construcción Que nos permite luego Construir más cosas Y todo esto también Puede ser muy interesante Luego por aquí Tenemos alguna cosita También que está guay Y caravana de trabajadores Que también está chulo Luego por aquí Escuela de monta Aquí incluso astillero No está nada mal Pero bueno El mar negro Nos pilla bastante lejos De momento Así que Igual cuando Si pillamos Constantinopla Pues entonces ya Sería Sería más interesante ¿No? De momento No Fijaos que como estamos En paz con esta peña Pues los vemos Todos aquí marcados Porque no tienen Nada que ocultar Mientras tanto En cuanto a rutas En cuanto a rutas ¿Cómo vemos las rutas aquí? No lo sé No sé No sé cómo vemos la ruta Vemos lo que está faltando ¿No? Pero se supone A ver amigo Ah Que no he activado la ruta Muy bien Pablo Crack Ya decía yo ¿Por qué no? ¿Por qué no se mueven? Ay Porque no he activado la ruta Madre mía Vaya fail Pero bueno Menos mal que No he terminado aquí El capítulo Sin Sin haberle dado Bueno Tenemos 152 Yo esto lo continuaré Un poquito ¿Vale? Me echaré 10 minutillos Simplemente para que vaya Esto moviéndose Por sí solo A ver cómo va Y veremos En el próximo capítulo A cuánto aumenta Fijaos que ya Tengo a 164 165 mil Pero bueno Entre que van comprando Van vendiendo Pues esto va en aumento Va disminuyendo Pero se supone que siempre Con ganancias ¿Vale? Siempre con ganancias En la medida de lo posible Y eso espero Vale Aquí por ejemplo Todavía eso se tiene que hacer Y esto ya se está haciendo Estupendo De momento Cuarteles Pues no quiero hacer En ningún lado Siguen faltando peña Pero bueno La peña empezará a venir Cuando esto siga creciendo Esto por cierto No sé si quitarlo Y crear Cerámica Yo creo que podría ser Lo suyo ¿Eh? Si esto lo voy a Lo voy a eliminar Lo voy a cambiar Por Ah Que no tengo lo de cerámica Ah no Perdón Perdón Que se me ha ido la olla Ah no 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 tengo lo de cerámica ¿Cómo no tengo lo de cerámica? Taller de cerámica La cerámica es una Mercancía de lujo Tal 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 Si está pillada Si está pillada ¿Cómo es que no puedo? Si aquí la tengo ¿Cómo es que aquí No puedo yo crearla? Ah No 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 Oh Habéis alcanzado Un nuevo rango Terrateniente Más Más Tres De Número máximo De tropa Y más Tres De punto de desarrollo Eso es una genialidad Porque fijaos Porque fijaos el punto de desarrollo Que tengo ahora Cuatro Por lo que podría ya pillar Unas cuantas cosas ¿No? Pero aún así Hay que tomárselo con calma Porque no se sube tan rápido De nivel No se sube Ahora hemos pasado de jefe A terrateniente Muy bien Muy bien Tenemos tres pueblos Vale Ok Igual deberíamos crear dos más Quizás en esta zona Por ejemplo Uno por aquí O que aproveche las montañas Y otro por aquí Que se aproveche aquí también del mar O lo que sea Que pueda crear un puerto No se puede ser interesante Y luego de hacer eso Pues igual bajarnos al sur O incluso Llegar hacia Francia Y empezar a tomar los Pirineos Pues podría estar bastante Bastante bien ¿No? Podría Yo doy aquí Unas poquitas ideas De lo que podría ser El siguiente capítulo También crear a lo mejor Otra ciudad por aquí No se También estaría bien En plan Galicia O algo así Pero no No es muy lejana No es muy lejana Porque si se separan mucho Los caminos también tardan mucho en mover Que eso es otra Que también tenemos aquí Para mejorar la infraestructura Que sea todo un poquito más Un poquito más rápido Gente Así que Tampoco está mal ¿No? Si se mejora La velocidad de comercio Gente En fin Ya veré que hago Iba a ser algo ahora Y no me acuerdo Ah, sí, sí, sí El tema de la Vale El tema este De la De la De la De la De la ¿Me saldrá? De la cerámica ¿Por qué no puedo pillar? No es posible Ah, vale Muy bien No es posible Porque no es posible Ya está O sea, no se puede investigar Lo que sí se puede investigar Es todo esto Ok Se me ha ido la olla Qué pena Pues Quizás entonces Los cereales Sí que sea una buena idea Pillar cereales Para luego poder Pillar Cerveza ¿No? Creo, ¿eh? Creo Mientras tanto Por aquí ¿Qué es lo que podría hacer entonces? Podría quitar Por ejemplo Los limones Y podría Aquí sí que podría hacer Cerámica Y también carbón Por lo tanto Aquí Si quito Hmm 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 Aquí podría quitar yo La lana Vale, vale, vale Fijaos Voy a quitar Ah, qué pena Bueno, qué pena Tampoco Esto nos ha generado Unas cuantas ganancias Creo yo Así que Venga Vamos a quitar Menos uno Menos uno en Esto y esto Y esto no Menos uno en eso Lo demolemos Boom Y ya está O sea, hemos perdido un dinero Sí, 16.000 Más 16.000 Y más los materiales de construcción Que en parte los materiales de construcción Eh, ganamos dinero al venderlo Así que en parte tampoco hemos Sufrido tanto Pero ahora podemos Quitar esto Y poner todo esto Y yo creo que sería más interesante Boom Ahora le damos a más dos O incluso más tres Y que empieza a fabricar ahí A casco porro ¿No? 54 No, de momento Vamos con dos O con dos 36.000 Es bastante dinero De hecho Y cultivo de cereales Yo creo que vamos a ir bien Para alimentarnos Incluso a mejor Subir un más Subir un más Uno Quizás Son 8.000 Total Venga Más uno Y ya está Yo creo que así Nos mantendríamos bastante bien Esto no lo No lo aumentaría para nada Exceso de producción De hecho Pero bueno Para eso también podemos crear Un almacén En un futuro Muy cercano Eh Y que más Que más Aquí entonces Como no vamos a poder hacer El tema de la cerámica Si va a ser interesante El tema de la cerveza ¿Y qué podríamos quitar? Pues podríamos quitar Por ejemplo La mina de carbón O simplemente Podríamos quitar El tejar Este Podríamos Así a priori Vamos a pillar esto Confirmamos Confirmamos También la cerveza Confirmamos El trigo pues Mejoraría también bastante Podría ser también interesante En el momento Me quedan dos puntos Y esos dos puntos Sería para Ey Tener un poquito De De cuidado ¿Vale? Un telar Mira eso lo podríamos Haber hecho Pero eh Tampoco Lo veo yo muy interesante Sé que las camisas Se venden bien Pero Me da un poco igual La verdad La artesanía También se podría mejorar Se duplica La producción de cerámica Creo que podría ser interesante ¿No? Esto que es lo que hace La producción de madera Y artículos metálicos Se duplica Y la minería Incrementa su Rendimiento En un barril Por semana Demanda de materias Primas Crecerán Esto también estaría bien ¿No? Una forja Vamos a crear esto Hecho Y luego aquí tenemos Taller ¿Sabéis qué? Que voy a crear Lo de taller también Que yo estoy muy loco Tú Igual me la estoy jugando Un poco Y debería hacerlo Del ejército Antes Igual Igual estoy un poquito Loco Igual debería dejarlo Para el próximo capítulo En fin Espero que os haya gustado Como siempre En el próximo capítulo Os enseñaré un poquito más Todo esto Y bueno Yo creo que ha estado Bastante bien ¿Vale? Hemos llegado casi A la hora de capítulo Espero que os guste Visualmente Creo que se ve muy 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 bien Y nada Muchísimas gracias Por todo el apoyo que dais Por estar ahí Comentando y demás Que me aporta Muchísima energía Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós Espérate Espérate No nos podemos ir Sin Ok Dame tu dinero Dame tu dinero Crack